Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste Dice ya ver que yo autorizaré cualquiera de usted Y dame un odio lo que quieras Te doy presencia y mi verdad Para que sal me buscara mi felicidad Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste Para llevarme al mundo donde yo quiero llevarte O aportar de una de las alas Adela y vuelan siempre junto a mi Que yo sé que no me ganas Y tu luz va junto a mi Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste O de mi voz Si te ama que jamás nadie te ha dicho No cortame una granja monzana Respeta solamente al corazón Que ahí hay maldad Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste Dice ya ver que quiero ser todo lo que te guste